Gracias, muy buenos días a todas y a todas, señoras y señores. Bienvenidos sean todos ustedes a esta antigua sede del Senado de la República para un evento que afortunadamente se está convirtiendo ya en una tradición. El conversatorio con los representantes de México ante organismos internacionales en los márgenes de la reunión de embajadores y cónsules, que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la revista Foreign Affairs Latinoamérica hemos convocado por tres años de manera consecutiva. Gracias a todos por su compromiso en la difusión del evento, gracias al Senador Roberto Gil y a la Mesa Directiva por su apoyo para la organización del mismo. También agradezco a la Canciller Claudia Ruiz Macié, al Subsecretario Miguel Ruiz Cabañas y a los embajadores panelistas por su disposición para hacer posible este foro. En esta ocasión, el conversatorio se ha convocado para conocer las prioridades de la política exterior multilateral que la Cancillería ha definido y que corresponderá precisamente a los embajadores aquí presentes instrumentar en las respectivas misiones de México ante los organismos internacionales. Para el Senado de la República se trata de una ocasión clave, tanto para el ejercicio de sus facultades de análisis y control, como para el acompañamiento y armonización en el orden interno de la política exterior. Es también importante para la coordinación entre la actividad que despliega la diplomacia multilateral de México y las tareas de diplomacia parlamentaria que realizamos los legisladores. Además, foros como este buscan ampliar el conocimiento, la comprensión y el apoyo a las decisiones de política exterior entre el público especializado, pero también entre los ciudadanos en general. Para ello, el canal del Congreso que transmite en vivo este evento es de gran ayuda. Comienza un año plagado de desafíos para el planeta entero, de los que México no puede abstraerse. Por un lado, el desafío a la estabilidad geopolítica global, proveniente de actores no estatales con presencia transnacional, cuya expresión concreta oscila entre el terrorismo islámico radical y los traficantes de drogas, armas y personas. Esto, aunado a la persistencia de conflictos internos no resueltos en distintos países del mundo, hizo que en 2015 fuéramos testigos de una de las peores crisis migratorias y humanitarias de la historia. En este sentido, desafortunadamente 2016 no parece presentarnos un mejor augurio. Por el otro, persisten retos globales asociados al desarrollo sustentable y a la urgente reducción de la brecha de desigualdad, el combate al cambio climático y nuevas necesidades para enfrentar, por ejemplo, el problema mundial de las drogas, el comercio de armas o bien reanimar el proceso de desnuclearización y desarme nuclear. Los organismos internacionales están llamados a enfrentar estos desafíos a partir de un ejercicio creativo para adaptar sus estructuras y procedimientos a las nuevas realidades, adoptar nuevas prioridades estratégicas y manejar de manera más eficiente sus recursos humanos, económicos y diplomáticos. El multilateralismo, con todo y sus críticas justificadas, con todo y que como se afirma en el libro México y el multilateralismo del siglo XXI, se encuentra en etapa de transición del modelo que se institucionalizó en 1945, ha sido el medio que le ha permitido a la comunidad internacional contar con trascendentes acuerdos en los últimos meses para enfrentar algunos de estos desafíos. Sobresalen, por supuesto, la Agenda de Acción de Addis Abeba para el financiamiento a la cooperación internacional para el desarrollo, la nueva Agenda de Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 y los Acuerdos de París sobre Cambio Climático. En este contexto, estoy segura de que México seguirá participando activamente del debate sobre los alcances, límites y perspectivas de los organismos y espacios multilaterales forjados en la segunda mitad del siglo XX, apostando por su fortalecimiento y modernización. La pregunta es entonces, ¿qué sigue? Además de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas, sobre la cual el Senado tiene un enorme interés, o una potencialmente creciente participación en los asuntos de paz y seguridad a partir de nuestra reincorporación a las operaciones para el mantenimiento de la paz, además de aprovechar nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos como un propulsor para los cambios que posibiliten en México el pleno respeto a estos, o en el ámbito regional, además de promover regímenes auténticamente democráticos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue además de esta agenda? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los objetivos trascendentes y de fondo que guiarán la acción de México en los organismos en 2016? Estas son las preguntas que harían a nuestros panelistas. Finalmente, creo que México puede y debe adoptar un papel decisivo en los organismos multilaterales a partir de que esa estrategia sea plenamente compartida por todas las instituciones del Estado y consistente con los intereses, las necesidades y los anhelos de la mayoría de los mexicanos. Debe hacerlo encontrando en la pluralidad, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el diálogo con la sociedad civil, el poder legislativo y la academia, nuevas herramientas de liderazgo y autoridad moral en los organismos internacionales y frente al mundo. Esperamos que este diálogo se mantenga durante todo el año y que la Cancillería y el Senado consoliden su coordinación institucional a favor de una mejor y más eficaz política exterior de México. Muchas gracias.